bueno enseño un poquito la concept que ya lleva tiempo en el mercado pero para que lo podré ver un poquito mejor es la funda de cinetti que mide 1,65m viene con un bolsillo grande en el lateral para meter pincho de 1,50m dentro te caberían sin ningún problema tres o cuatro cañes y viene con los enganchitos viene con cuatro enganchitos es una funda que ya llevaba tiempo en el mercado porque se venden mucho y en la parte de abajo hay una tabla bolera de plástico aquí tenéis la funda en la parte de atrás viene para que te la cuere viene con un soporte y para cogerla con las manos